Bueno, ¿y cómo está el funcionamiento de la EP10, digamos, hoy, después de todas aquellas contingencias que estuvieron durante el año pasado y en el principio de este año? ¿Hoy cómo está el funcionamiento de la misma? Mirá, nosotros hoy estamos funcionando bajo tres turnos. Siempre en educación y más en las escuelas públicas van a haber necesidades. Eso es indiscutible. Las necesidades siempre a través del equipo directivo se tratan de solucionar lo antes posible con los inconvenientes que por ahí pueden llegar a surgir. El vice director Germán recién también hizo énfasis en la parte de seguridad en la cual también los concejales se pusieron a disposición para poder solucionar el tema a través de cámara, a través de más iluminación. La parte de la seguridad, ya que también contamos con un turno vespertino en donde los chicos están saliendo aproximadamente desde el taller a las 10 y media de la noche y en la parte de aula está saliendo aproximadamente 11 y cuarto, 11 y media de la noche. Las dificultades de edilicia las tenemos, las vamos solucionando. El equipo directivo trabaja para que esto sea solucionado lo antes posible haciendo las gestiones que corresponden. Bien, hablando con el vice director, bueno, ¿es necesario de acuerdo a tu evaluación la posibilidad de la construcción de la nueva EPT en Plaza Winkel? Y la verdad que no lo descartamos porque la matrícula en las escuelas está creciendo de una manera muy grande, gigantesca y una escuela técnica nueva dentro de ambas ciudades traería aparejado nueva formación de nuevas especialidades que no tenemos tanto como electromecánico y otra energía renovable que es algo que se está difundiendo mucho y las necesidades que están teniendo las empresas que a veces nos piden perfiles que no contamos dentro de la escuela. Como saben, en la EPT tenemos el perfil técnico en petróleo y técnico mecánico. El técnico en petróleo luego se convertirá en hidrocarburos, pero necesitamos una escuela nueva. Bien. Exactamente porque los talleres se nos están quedando chicos. El turno de Espartino, si bien se creó hace ya unos 5 años que empezamos, pero no soluciona la realidad edilicia de que los chicos cada vez son más en las aulas y los talleres se van quedando chicos. Cuesta mucho ir abriendo nuevas aulas. Bien, en cuanto al personal, digamos, ¿cómo está la escuela? En cuanto al personal, el personal es muy dinámico siempre. En todas las escuelas públicas entran y salen muchos docentes semanalmente que con el nuevo diseño curricular se han estado cubriendo muchos de los nuevos espacios de las nuevas áreas en las escuelas técnicas que vienen a romper con la estructura con la que veníamos contando, pero hay mucha predisposición para salir adelante en la escuela a solucionar los problemas. Allí tuvimos el cambio de actividad de la estudiantina y mucho del personal nuevo es el que más nos incentiva a hacer nuevas actividades, a trabajar con los chicos y eso aumenta mucho la moral. Bueno, la última, Saúl. ¿La respuesta del consejo cuándo la van a tener específicamente? Mira, quedaron en avisarnos lo antes posible. No me dijeron si va a ser mañana o la semana que viene, pero sí me dijeron que lo antes posible nosotros dejamos nuestros celulares. Así que estoy a la espera de que nos digan lo antes posible cuándo estaría eso disponible, como para poder ya encarar en forma definitiva la homologación de nuestros hornos para el sector de fundición. Muchísimas gracias. Antes dejame agradecer, porque también es importante agradecer a la parte del Consejo Deliberante que nos ha llamado, que ha estado, y abrimos nuestras puertas, abrimos nuestras puertas de la escuela como por si alguien quiere visitarla desde los funcionarios hasta los padres para poderla ver. Invitamos a la prensa también, no hay ningún problema de que podamos compartir y ver cómo se está trabajando en la película. Agradezco esta nota para poder dar difusión de lo que está pasando en la escuela nuestra. Muchas gracias.